Ok, a ver, a ver, a ver, gente Gente, gente, gente Que me encuentro WTF amigo, que es esto Monkey busines Monkey busines y Hakula Monkey busines Y Hakula Dos modos en uno, perfecto La perfecta combinación A ver, el monkey, monkey mata Mata al Hakula, monkey mata al Hakula Vamos, vamos, a ver, Hakula Muérete, muérete, aquí tenemos tiempo Me interesa ver que va a pasar cuando se termine el tiempo Quiero ver que va a pasar cuando se termine el tiempo Y podemos matar a los rojos Podemos matar a los rojos Y al mismo tiempo matamos al Hakula Ok, cuatro Tres, dos, uno ¿Qué pasa? Ganan, y podemos seguir disparando ¿O no? ¿Y el Hakula sí? El Hakula sí nos mata El Hakula sí nos mata Bueno, pues, a bailar ¿Algunos centímetros más tarde? Amigos, cambió de modo Ya, ya, ya Se acabó la partida Y aquí sigue el Hakula, amigo ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas, Hakula? Ya vete Ya vete Ya vete, Hakula Amigo El Hakula no se va El Hakula no se va Creo que aquí se quiere quedar a vivir Eh... Hakula Te vas a quedar a vivir aquí Amigo, Hakula Lo matamos Matamos al Hakula En competitivo Y bueno Se pegó en donde más duele el Hakula Quedó entremedio ahí, eh Se pegó en donde más duele el Hakula Amigo Hakula, estás bien ¿Te encuentras bien, amigo? Digo, digo, digo Por si necesitas ¿Y por qué estoy sentado? ¿Estás bien, Hakula? Hakulin, Hakulin A ver, vamos a subir por aquí No, man, me matan Gente, si les pasa esto Les recomiendo que Que le bailen al Hakula Y... Unas tres veces le bailan Y se va Se va del miedo al Hakula No hay No hay